... Derribaron la puerta de la casa de Doña Horaida y están tratando de entrar, están tratando de entrar a la misma. La situación, los ciudadanos ya están dentro de la residencia. ...de Doña Horaida, quien hemos dicho ha hecho resistencia a través de su casa. Vimos que dos miembros de la Policía Nacional, pues, acompañados del personal de salud, han penetrado a la vivienda y han derribado la puerta de adentro para sacar a Doña Horaida de la misma. Por este caso, la gente siente pánico en esa zona. Esa señora fue enviada a su casa, nunca cumplió el aislamiento realmente. Yo me siento muy extrañada del manejo que dieron las autoridades, porque además expone a una paciente de una forma innecesaria. En un país donde no hemos colapsado, apenas tenemos cinco casos, quiere decir que tenemos unidades de aislamiento. Hay una cosa que me observaba alguien, y en esto se lo voy a preguntar al salubrista. Cuando ella sale, cuando logran sacarla, ella sale sin nada, sin protección entre la ambulancia. De manera que esa es la continuidad de violar, todo el procedimiento que debe aplicarse a una persona que ya oficialmente está identificada que tienen casos. Entonces, si usted ve que va detrás, que parece que es un médico, un trabajador de la salud, lleva el monopuerto, lleva mascarilla, pero ella cuando va caminando va igualita como la sacan. Sin nada. Sin nada, entonces. Ahí se violó todo el procedimiento. Debo decir, pueden subirlo. Lluvia de piedra, pues, se ha desparramado. Pues vecinos de Doña Horaida están tirando piedra. Me concernó eso, los vecinos tirando piedra. Me recordé del ébola en África, que tiraban piedra a los sanitarios. ¿A qué ocurrió ahora en Villa Consuelo? Vamos a tener ese pánico ahí. Y me gustaría, la doctora le hizo una pregunta, doctor Díaz, antes de irse, la diferencia en el tratamiento, si es viral o es microbiana, una enfermedad. Bacteriana o parasitaria. Bacteriana o viral. Parasitaria o parasitaria, que la gente no hace la diferencia. Pero así rápidamente también, si usted se refiere a ese pánico que uno nota en mucha gente. Sí. Una de las labores principales nuestras es la de orientar. Nosotros tenemos que orientar a la población. Los microorganismos, las bacterias son diferentes a los virus, a los parásitos. Y entonces es una cuestión del médico, porque hay parámetros. Hay parámetros que me van a poder a mí diagnosticar si la enfermedad es producida por virus, si la enfermedad es producida por bacteria o producida por parásitos. Por eso se les recomienda a las personas que vayan donde un especialista. Muchas veces vemos que las personas están infectadas, tienen una gripe y van a la farmacia a comprar, por ejemplo, antibióticos, a comprar ampicilina. Y eso nosotros lo vemos a diario. Entonces, ¿qué función tiene la ampicilina? ¿Qué función tiene la penicilina para un virus? Los virus no son sensibles a los antibióticos. ¿Cuál es el tratamiento? Para la gente que ya tiene esta enfermedad, que no sé cuál es el tratamiento. Los están utilizando partiendo de la epidemiología. En España están utilizando retrovirales que se usan para pacientes con VIH y están utilizando el interferón. Pero en China estaban utilizando medicamentos antimaláricos también. Va a depender mucho, porque como decía el doctor, es un virus que ha mutado, es nuevo. No hay un medicamento específico para atacar a este virus. Sí, yo quiero añadir algo en ese sentido. Y es que las enfermedades virales, básicamente el virus se considera como un parásito intracelular obligado. Una vez que el virus está dentro de una célula, es muy difícil poder eliminarlo. Entonces, lo que se recomienda, por ejemplo, en el caso de la influenza, en el caso que estamos viendo, a menos que no sea un caso de hospitalización, un caso grave, que el médico determine que se va a utilizar, las medidas son generales. O sea, el manejo es sintomático. O sea, manejar la fiebre, manejar la hidratación del paciente. Ya lo de la medicación debe hacerlo un especialista desde el punto de vista clínico. Quiero rápidamente hacerle varias preguntas que me están formulando. Les pido, por favor, cualquiera de los tres, vamos a hacerlo como una conversación para poder satisfacer en la medida de lo posible lo que pregunta la gente. La señora Villarriba estaba sintomática. Ella me dijo que estaba tomando un gol con un pescaíto. Yo no sabía lo que era el gol. Yo pensé que era un té, una cosa así. Y después fue que me explicaron que es una marca buena de whisky. Toma whisky, aunque usted no tenga síntomas. Y toma romo, aunque usted no tenga síntomas. Entonces, mira cómo hace el doctor. Cuénteme, ¿qué consecuencias puede tener? No tengo el virus, no tengo síntomas. Estoy como normal. ¿Debo guardar algún tipo de precaución? Es que no existe ningún tratamiento para una persona, primero sin síntomas y sin la comprobación de que tiene la infección. Ella la tenía. Una vez teniendo la infección, no tengo síntomas. Pero tengo la infección, ya está aprobado. Si yo tomo romo, ¿me estoy ayudando o puedo generar un problema? No, es que el alcohol no es recomendable. Realmente no. Eso no es recomendable. Lo recomendable son las medidas generales, mantenerse en la casa, no exponerse y acudir o cumplir las indicaciones médicas. Eso es lo principal. Quiere decir que, por ejemplo, no tengo los síntomas, estoy bien, pero si hago alguna imprudencia, estoy en una situación. Claro, porque eso podría afectar más nuestro sistema de salud. Realmente sabemos que el alcohol, por ejemplo, deprime, puede afectarnos y al contrario, puede hacer más, es peor que no tener salud. Sigo haciendo la pregunta, todas muy rápidas que me están haciendo. Esta llegó a través de Instagram. ¿Qué tiempo dura el virus en el aire, en el clima tropical? Mira, se dice que una de las ventajas que a nosotros nos favorece es nuestro clima. Sabemos que todos los casos que están pasando, tanto en China, principalmente en los países asiáticos, porque están viviendo un invierno y los virus son estables a bajas temperaturas. Eso favorece mucho. En el caso de nuestro clima... Es verdad, los virus son menos... Sí, claro, sí, son estables a bajas temperaturas, pero, por ejemplo, a temperaturas cálidas son sensibles, son termolábiles a nuestras temperaturas. ¿Qué significa eso para el chino? Termolábiles quiere decir que son sensibles a las altas temperaturas, por ejemplo... Que se mueren. Y se mueren. Y eso nos pudiera favorecer, pero los virus pueden adaptarse. O sea, que recordemos también que aquí en nuestro país hay estapas de lluvia, hay lugares donde hay cierto... hay frío y también el virus puede adaptarse. Pero sí es cierto que eso, desde un punto de vista, nos pudiera favorecer por nuestro clima tropical. Eso pudiera favorecer. ¿Cuánto tiempo dura una persona infectada aproximadamente? Perdón, la pregunta del virus. El virus puede... Por ejemplo, en el caso de la influenza H1N1, son virus que pueden estar vivos hasta por 72 horas. Pero en el caso... Pero eso va a depender mucho del grado de humedad, va a depender de nuestra temperatura. Pudiera durar horas, pudiera durar 24 horas. O sea, que eso va a depender mucho de las condiciones climáticas. Ya que usted dijo lo que dura... Sí, pero hay una discusión ahora con relación a los virus y la forma en cómo ellos sobreviven, el tiempo que sobrevive para poder transmitirse. En el caso del coronavirus, el COVID-19, no hay todavía esa precisión de qué tanto incide o no con relación al cambio de temperatura. Porque es que no hay un conocimiento todavía, ni de la fisiopatología de manera clara y profunda, ni el comportamiento. Son suposiciones, son información sobre la base del conocimiento de los virus anteriores. Porque es que hay un proceso de conocimiento. Porque este es un tipo, viene de una familia que la familia ya es conocida. Se asume, se asume que tiene el comportamiento familiar. Se asume, pero medicina no es asumir. Por eso hay una discusión incluso en la misma OMS con muchos de los asesores que están planteando aquí que ya en junio, sobre la base del conocimiento anterior, puede modificarse lo que es el proceso de epidemia, de pandemia, en función del cambio de temperatura. Pero eso son discusiones. Sí, pero eso va a depender mucho del factor del virus, de nuestra temperatura, porque como les dije, el grado de humedad está también, o sea que eso va a depender. Pero los virus sí pueden durar cierto tiempo, por ejemplo, si tenemos una persona enferma en la cama, en los utensilios que esa persona utiliza, en la secreción, así puede estar presente. La ropa, la ropa que tenemos en la cama, por ejemplo, el periodista que abordó a esta señora, uno de los periodistas me dijo, yo desaparecí la ropa. ¿Es tanto como eso? Si la lavo, ¿no hay problemas? Claro, si la ropa se lava y la ropa se desinfecta, si usted ha tenido contacto con el virus, porque eso es normal, en el proceso de lavar una ropa y desinfectarla, y eso elimina también el virus. ¿Cómo la desinfecto, doctora? Puede ser con bicarbonato, puede ser con ácido acético, con vinagre y con cloro. ¿Un poquito de cloro al agua? Vamos a ver, no se pueden mezclar ninguno de los tres, se hacen de forma separada. Con bicarbonato, depende de la gravedad, con ácido acético, que es el vinagre blanco, o con cloro. Las empresas, por ejemplo, que quieren tomar medidas, me decían a mí, por ejemplo, de empresas, aquí, que quieran decir, queremos tener nuestro baño limpio, ¿qué debemos usar en el baño? El peróxido de oxígeno, que es el agua oxigenada, que ya venden en los supermercados, es útil, el cloro también es útil. La gran fortaleza que tiene República Dominicana es que esto es un pueblo que mantiene una higiene básica en limpieza de hogar adecuada. A mí más me preocupa el término del lavado de las manos y los saludos afectuosos y caribeños con personas que tienen la probabilidad. Tenemos que parar los besos. Sí, hay que parar los besos y los abrazos. Yo estaba ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me dieron como 10 besos, pero entonces uno se ve como hasta pesado. Sí, porque es que un paciente que tenga el virus es un portador innato. O sea, aunque usted no tenga los síntomas y los signos, tú puedes transmitir el virus. Con lo cual hay que mantener el esquema de higiene y el esquema de no afectividad caribeña. Bueno, eso es un patrón cultural. Sí, pero tenemos que superar la cultura. Sí, pero hay cosas, sí, pero hay conducta que para tú modificarla tú tienes que tener muchos elementos en cuenta. Por ejemplo, cuando tú no tienes desarrollado en un país como este la epidemia en términos real, distribuida nacionalmente, modificar esto es el patrón cultural. Pero van a tener que aprender, doctor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a seguir dándonos besos y contagiándonos todos? No, pero ya eso es otra cosa. Por ejemplo, tú no puedes prohibirle a un agente del sur. No, no se le prohíbe, doctor. No, si tú estás votando la medida, no, no. Si tú estás votando la medida de prevención. Ah, no, porque el presidente no le va a dar un decreto a la gente, decirle cero besos y cero abrazos. Lo estamos diciendo en este programa y es bueno, sí, y lo vamos a compartir más en todos los programas porque pienso que en eso los medios de comunicación juegan un rol, el rol educativo. Fíjense, fíjense una cosa. Esto es un asunto de disciplina colectiva. Esto es un asunto de civismo colectivo. Es un asunto de mecanismo de acceso y un esquema de educación. Doctor Félix, mire, tengo una pregunta que no me la quiero llevar de una pausa a otra, perdóneme, porque son muchas. Quisiera, y después podemos seguir hablando de esto, pero hoy así puntualmente cosas que está preocupando a la gente. La diferencia que le decía la doctora entre el virus y bacteria, el tratamiento. La gente aquí va y compra sus antibióticos, inmediatamente tiene una gripecita. Exacto. Lo que estoy explicando es que, por ejemplo, los virus no se manejan con antibióticos. Si usted tiene un proceso gripal, no puede ir a la farmacia a comprar antibióticos. O sea, los virus se pueden manejar con reposo, hidratación. Si hay fiebre, se puede, por ejemplo, el uso de acetaminofén, pero no utilizar antibióticos porque eso puede traer como consecuencia resistencia bacteriana. Quiero saber, ahora con el coronavirus, ¿los síntomas son parecidos a los síntomas de la gripe? Son parecidos, claro. La gente suele ir a comprar un antibiótico para cortar la gripe. Si toma antibiótico y lo que tiene es el coronavirus, ¿tiene consecuencia? ¿No se recomienda? Realmente no se recomendaría. No tomar antibiótico. No se recomendaría. Hay una contraindicación fundamental que es el antitusivo. En todo proceso de tos está prohibido el uso de antitusivos porque una tos es un signo, puede ser un signo hasta de una enfermedad cardiovascular, de una enfermedad de un cáncer en el pulmón. Estoy poniendo los extremos que pueden mascarar con un antitusivo. Está descrito que los antitusivos están prohibidos. La Organización Mundial de la Salud así lo tiene contemplado. ¿Y los antigripales tienen antitusivos? Algunos tienen y otros no. Algunos tienen. Algunos tienen y otros no. Lo mejor es tomar entonces acetaminofén. Hay antigripales que podrían, pero es que el detalle está, si tienen antitusivo no es recomendado. Los antitusivos no son recomendados, no se puede parar la tos. Así que ya lo saben, vamos a la pausa. Estamos regresando de una vez hablando de este tema del coronavirus con estos tres médicos especialistas. Gracias por ver el video.